El Reflexivo Encuentro del Gabinete Ministerial de Petro en Paipa. Columna de José Joaquín Cuervo Polonia para la Nación. Soy de los muchos colombianos que no me arrepiento de haber votado por Gustavo Petro. No soy petrista y tampoco un vergonzante de la figura del presidente. Si bien no he militado en la izquierda, siempre es sabido que la izquierda colombiana es una de las peores estrategas para conquistar el poder y mantenerse en un gobierno. Eso sí, soy un ciudadano que disfruta que por lo menos durante cuatro años se le haya quitado el poder de las manos a las mismas élites y mafias egoístas de siempre. Sabemos que Petro ha conquistado la presidencia, pero no el poder. Ojalá el gobierno de Petro reaccionará de forma definitiva y que el encuentro en Paipa fuera un remiso que les hiciera entender que sólo quedan dos años de gobierno para hacer renacer la esperanza. Que en verdad se retomarán los retos del programa de gobierno y que se mostrará la coherencia entre las metas y la real inversión social. Que se comenzará a notar la productividad y la reactivación económica a los colombianos de base, las pequeñas y medianas empresas. Que hubiera propuestas reales y resultados de un gobierno que quiera ser material. El sueño es la promesa de ser una democracia participativa, incluyente y pluralista. Que se asumiera el compromiso de resucitar los compromisos de acuerdo de paz. Que hubiese una conexión real con la gente del campo y la ciudad. Ojalá los sindicatos, los campesinos, los trabajadores, las madres comunitarias, los ciudadanos de a pie, a los que nunca les ha tocado, no claudicaran en su sueño. Para ello deberían colaborar los mismos nuevos burócratas del gobierno, los que han caído en el riesgo de acomodarse a sus salarios y privilegios en medio de omisiones importaculistas. Para ello deben reaccionar los destinatarios de la paz total, bufones que ya no son interlocutores de nadie y que pretenden oponerse a la paz en nombre de mantenerse en la delincuencia y el narcotráfico en lugar de acogerse a las propuestas restaurativas y conciliadoras que de buena fe se les ofrecieron. Para ello debe sensibilizarse el discurso de la izquierda que van expresando su consabido e histórico complejo de Orestes. Aun succionando los pechos de la madre, Estado la quieren seguir matando. Para ello deberían las huestes de derecha entender que no se trataba de darles golpes duros o blandos a Petro, sino contribuir para que les fuera bien a todos los colombianos. La lucha no debería ser partidista y ni siquiera de clases. La lucha para todas las facciones debió seguir siendo en contra la paz y la equidad. Esa siempre debió ser la consigna más importante. En eso siempre debió consistir el acuerdo sobre lo esencial.